Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Seal y yo, Aku Aku. En el capítulo anterior usamos a Coco, escapamos del Dr. Enneguin y después lo vencimos. Continuamos nuestra aventura en un mundo pirata donde fuimos capturados por ratas asesinas y nos salvó la bella de Tauna. Las cosas se ponen intensas cuando nos enteramos que Coco y Crash murieron en su realidad. ¿Qué locuras nos esperan en este capítulo de Crash Bandicoot 4? ¿It's About Time? Averigüémoslo amigos, ¡comenzamos! En ocasiones, en algunas misiones hay como eventos que no podemos ver. Y que desembocan en la historia, entonces se supone que esto es como lo que pasó atrás de ese evento. Es como el pre a la misión. Este tipo de misiones son pre-eventos de la misión que toca ahí. Pues no la odia, tal vez ya no quisieron seguir diciendo que Crash tenía una novia super exuberante. Es que la otra Tauna estaba más chida, la otra Tauna estaba más chida, me gustaba más su cabello. Y esta nueva Tauna como que no me termina de convencer. Aparte su voz tampoco, de esta nueva Tauna tampoco me gusta. O sea, creo que es en parte que no me gusta esta nueva Tauna. Porque si tuviera una voz chida, tal vez como que me gustaría un poquito más. Pero la voz, el diseño, como que no me termina de convencer. Es el único personaje que de plano sí no me gusta. Incluso al principio Dr. Neo Cortex no me gustaba. Lo veía y decía, ¿qué es esto? Está super feo. Pero después de verlo, la neta creo que es de los diseños que más me gustan de este juego. El de Dr. Neo Cortex. Exacto, este sí se ha hecho con amor, la verdad. Se agradece todas esas pequeñas cositas que nos dieron. No como Cyberpunk que está hecho con las patas. No es cierto, no, Cyberpunk. El problema de Cyberpunk es que... Pues no hubo tiempo, ¿no? Y el dinero es dinero. Aquí vamos, aquí vamos bien. No, no, aquí que no es tirar. Uy, no sé cómo hice eso, amigos. Ah, miren, ahí está la gema oculta. Ah, perfecto. Y bueno, aquí está la gema verde que agarramos. Entonces, vamos a intentar la gema verde. A ver si nos sale. Uy, uy. Ok, 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 ok. A ver, aquí es de pensarse. Uy, uy. Ok, 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 vamos bien. Un agacho. Ok, aquí, salzo. Salto en la caja. Cayó acá, ok, bien. Aguas con tiburoncín. Uy. Esperamos a que salga otra otra forma. Ok, nos vamos rápido. Soltamos esto. Ok, aquí hay un pequeño problema. Ok, aquí saltamos esto. Ay, wey, soltamos esto. Uy. Ok, ok. A ver aquí, aquí, ¿cómo es? Ok, aquí. Ok, vamos por acá. Ok, vamos bien, vamos bien. Y lo malo es que si muero, vamos a tener que regresar desde el inicio y no queremos eso. No, 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 no. Ok. Uf. No logramos. Bien, bien, vamos bien. Uf, bien. Logrado. Safe. Ahí está. Ok. Ay, wey. No creo que lo rompió él. Pero me pasó al ladito. Me susurró al oído, Marce. Uy. Sí, bruncín. Uno y dos. Ok. No hay nada. La rata mañosa tenía que morir ahí. Ok, aquí es importante matar a las ratas para que no nos vayan a... Uy, wey, no, no. Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Uy. No, no, no. No, por favor, no. Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. Casi nos chupa el mañoso ahí. Ok, vamos a ver, vamos bien. Muere, rata. Es que tienes como que dirigir las ratas hacia las minas para que no te estorben en el futuro. Entonces vamos bien, vamos bien. Ah, no manches, no vi eso. Ok, ok, ok. No nos podemos equivocar porque ya prácticamente puedo morir en cualquier momento. No tengo protección del divino. Ay, wey. No, 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 rata. No, no, rata, 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 rata. No. Ay, wey. No, rata, rata, rata. Ahí está. Ah. Porque esas ratas te persiguen hasta la muerte, eh. No, puede ser. Jugué con mi destino. Ok. Dos cajas, dos cajas. Ahí está, vamos, nos vamos. Perfecto. Checkpoint. Pues bueno, hay que esperar a que salgan los otros dos tentáculos y así nos la vamos a llevar. Poquito, poquito, matando un tentáculo por uno. Uy, la rota, la rota, la rota. Ok. Adiós, tentáculo. Va, va, va. Ahí está. Nos faltan tres golpes, amigos. Tres golpes de acabar este mundo. Uy, wey. Ahí está, uno menos. Uno menos. Le falta un bracito. Uy. Pude haber muerto ahí, amigos. Pude haber muerto. No. No, ¿por qué no? Pues pasó un franquimo, le dice. Rata, dale, rata, rata, rata. Ahí está. Ah, lo logramos. Bien. Y nos faltaron dos cajas. Que sepa. Ah, no puede ser que lo logramos. Eh, lo logramos. Por un momento pensé que nos habían faltado dos cajas, pero no. Acá no. Creo que la máscara que me cae mejor es Aniloli, que es esta azulita. Estoy más tranquilo. Antes estaba 100% nervioso. Y ahora solo un, digamos, 97.888. Así, ellos están aquí para ayudar. Ah, mira, aparte es incluyente este crash, eh. Se llama C Artiste. Este, vamos a ocupar a C Artiste. Para todos los artistas. Amigos, tengo un juego divertido para ustedes. Aquí Brío se ve más feo de lo normal. Una recompensa espera a los marsupiales que lleguen a mi zona de pruebas. Pero en el camino deberán derrotar a Bifletar. Aunque no sé por qué le tocó un mundo como chino-japonés. Y ya tengo un nuevo poder. El poder de la mascarita esta, que es este de Akano. Que me hace girar un montón de veces. Aquí soy prácticamente como una pirinola. Y yo decido cuándo parar. Pero pues, al parecer, puedo irme todo este trayecto así. Pues vamos a intentar irnos así. Vamos a girar para acá. Ah, miren, gane. Ah, miren, aquí es otra gemoculta. Otra gemoculta, amigos. Ah, miren, el cassette. No hemos jugado ninguna del cassette, pero próximamente las jugaremos. Porque esas sí creo que van a estar perras, ¿eh? Las misiones del cassette son de las más difíciles. Vamos a ocupar el... Si quieren saber, aquí hay una cajita oculta. Ahorita la acabo de ver. Hay que activarlas. Porque nos dan cositas. Ah, miren, justamente volar tan alto nos dijo que aquí había una caja. Ay, wey. Uy, 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 vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Uy, casi me come esa cosa. Ok, vamos bien, vamos bien. Así que miren, miren lo que voy a hacer. Igual y igual y les ayuda. De... Me derrapo. Salto. Me voy para acá. Voy a agarrar esta caja. Al parecer tengo que dejar esto activo. Tengo que volver a derrapar para acá. Tengo que esperar a que se reviente eso. Después salto aquí arriba. Agarro esto. Después llego hasta acá. Aquí está, robó esta caja. Bien. No, uy. Casi muero, ¿eh? Esa no es la forma de hacerlo, pero... Pero entendieron el punto. Así no tenía que hacer, pero casi, casi muero, amigos. Perdón. Ok. Ahí está. Listo. Tenemos todas las cajas de este nivel. Pero yo creo que yo encontré... Ah, ¿y cómo llego? A los prensillos. Ok. Tal vez la mejor manera de hacerlo no era así, pero esa es mi manera. Entonces, ahí si ustedes tienen otra manera de hacerlo, ponganlo en los comentarios y pues discutamos cuál es la mejor manera de haber hecho ese bonus. Yo lo hice así. No sé si era así, pero... Ah, no manches esa cosa. Ah, no puede ser. No, 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 no. Ok, yo creo que es que ya vieron que esas cosas se abren solita. Esa vez. Hay que pensarlo. A ver. Ahí está. Ahí está, nos vamos por acá. Ahí está. Y allá vamos. Bien. 200, por favor, que sean 6. Uf, sí. Bien, lo logramos, amigos, lo logramos. Miren. No sé si ustedes recuerdan un juego de Play. Bueno, creo que no está exclusivamente en Play, pero no sé si ustedes recuerdan un juego llamado Typhoon. Yo lo jugué en Play, pero no sé si... Me recuerda un poquito a Typhoon. Aparte, miren, hay que poner un poquito de atención. Están chidas los detalles que le pusieron, ¿eh? Para poder sacar la gema oculta azul, no tengo que romper absolutamente ninguna caja, ni morirme. O sea, si se imaginan, no puedo agarrar ningún checkpoint, no puedo agarrar ninguna caja. Entonces, eso va a ser un poco complicado, la verdad. El nuevo Gansito no está chido, como que ese sabor cereza está muy raro, el nuevo Gansito. Y para los que no son de México... ¡No! ¿Por qué? Para los que no son de México, el Gansito es como un pastelito. Muy famoso de México, no sé si en otros países hay a Gansito. Creo que también un punto, no malo, pero sí un poquito complicado, es la profundidad en algunas partes. Ya me duele mi dedito. ¡No! ¡No! Y aquí adentro hay cositas, entonces. Se me oculta. ¡No, no! ¡Ah! ¡Maldito león! ¡Ok! ¡No, no, no! La sentí, ¿eh, amigos? Sentí que me daba la pálida. Ok, vamos bien. Logrando acabar el nivel. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Los leoncitos. Ahí está. Vamos. Ok, lo logramos. No, no lo logramos. Nos faltaron dos cajas, amigos. Qué triste. Y no me acuerdo cuáles dos cajas son. Ok. Y vamos a jugar con Tona. Me recuerda a Nio Nippon, pero sin Kaiju Tanuki. No sé a qué referencia esté haciendo, la neta. Su referencia estuvo tan on the ground que la neta no. Y yo sé a quiénes chingados se estaba referenciando. Está aquí. La vimos de lejitos. Bien. Vamos a intentar sacar acá a Samurai. Ay, kawaii. No, Tona, ¿por qué hablas como niña? Ok, ahí vamos. Ya caemos aquí. Ok. Ya. Checkpoint. Ay, güey. Ay, no manches. Prácticamente ya estaba muerto, amigos. Pero como no tenía. Tuve que tener el doble salto. Porque también se puede jugar de dos. Miren, porque se llama Pasa y Juega. Tiene una opción de Pasa y Juega. Donde puedes jugar hasta con cuatro personas. Si tienes un hermano. Tienes una novia. Tienes una pareja. Tienes lo que te estés cenando, almorzando, comiendo. Y les gustan los dos videojuegos. Pueden hacer eso. Pueden andar y jugar los dos. Los tres. Si les gustan los tríos. O los cuartetos. Ay, güey. Por favor. Por favor. Dios de las. Dios de las. No. Dios de las cajas. Dios de las cajas. Ay, no puede ser. No vi que había ahí. No puedes. Cuatro cajas. ¿Dónde? No conseguimos sacar a Shamuraya. Falta una caja. Con C Artiste. Pasar este nivel. Y sin agarrar ni una sola caja. Ese es el mayor reto. No sé si puedo hacerlo en vivo. Es muy complicado. Vamos a ver si podemos hacer. Esto de. Detener todas las. Digo. De pasarlo sin romper nada. Porque es la única manera de. De conseguir la gemas. Ay. Otra vez. De hecho. Ni siquiera puedo agarrar los. Los checkpoints. O sea. No puedo agarrar nada. No. Ahí como que se. Como que se espante ese güey. No se mueve. Porque dice. No está rompiendo ni una sola caja. ¿Qué hacemos? No. Otra vez. Qué buen intento. No. ¿Por qué? No. Me había salvado. Bueno. Esa no cuenta. Porque me morí a lo güey. Ahí está. Sí llegué. Ah. Ok. Ya me gustó. Ok. 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 A ver. No hay que regarla. No hay que regarla. No hay que regarla. No. Ok. Qué güey. Ok. Ok. Ahí está. Ok. Ok. Vamos bien. No. 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 Amigos. Amigos. Ok. Vamos a entrar al bonus solamente para que nos den nuestro primer checkpoint. Porque ya estamos a nada de lograrlo. Entonces nada más ya nos morimos. Y ya tenemos un checkpoint gratuito. Que es el. Este dicho checkpoint. Entonces ya no importa si nos morimos. Si. Si agarramos alguna caja ahorita. Porque nos podemos regresar a esta parte. O bueno. Según yo así funciona. No me acuerdo. Ah. Ay. No. No puede ser. No. No. Mamá. Mamá. No. No. Ok. Bueno. Desde el inicio. No sé cómo pasó eso. No. No. ¿Por qué? No. 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 Casi. Casi, amigos. No. No. Tan cerca y a la vez tan lejos. Ya casi. Ya casi llegamos. No. No. Leones feos. Ah. Ok. Ahí está la gema azul. Ah. Por fin. Uff. En serio. No saben que estresante esos amigos. Igual y lo hago para decir un poquito más fácil de lo que es. Pero en verdad. Esta parte fue muy estresante Ok, lo logramos Tenemos la gema azul Tenemos la gema azul, amigos En verdad créanme que esta parte es muy difícil Tal vez lo hizo parecer un poquito más fácil De lo que en realidad es Hola a todos, de nuevo el Dr. Neo Cortex Aquí, para los que se quedaron Con la duda de lo que dijo Tauna Ella se refería a Neo Nippon Es decir, Japón, controlado por mí Neo Cortex, en otra realidad Y por Kaiju Tanuki Es mi nueva mascota Tanuki Que es como un mapache, pero convertido En Kaiju, un monstruo gigante Que podría derrotar a Godzilla Por cierto, hace unos días Me llamó Selva a decirme que no le gustaba Mi voz, y que no estaba haciendo Un excelente trabajo Pues muchísimas felicidades De al desenomenoide Estás en mi lista de enemigos Junto a Crash Ahora los destruiré a ambos dos ¿Qué? ¿Que logró conseguir la gema azul? ¡Eso es imposible! Tal vez sea más fuerte de lo que pensaba Nos vemos en el siguiente episodio De xenomenoide Donde tal vez, y solo tal vez Mi Kaiju Tanuki ¡Destruyase a Lee Crash! ¡Muuh! ¡Ja, ja, 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 ja! Bye ¡Muuh! 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 Gracias por ver el video.